Una entrevista que nos dejó Nela espectacular a un músico que admiro, un pianista fuera de serie que la última vez que lo vi en el Solís me deslumbró por completo en lo que fue un ensamblaje perfecto de música, de piano, con efectos visuales. Pero bueno, un mano a mano que tuvo Nela, y estamos hablando del gran Luciano, súper bien. Bueno, Luciano, contanos un poquito acerca de Clásica Nova. Bueno, Clásica Nova es un experimento que estamos haciendo con este músico Jax Morell, un músico muy importante de la historia de la música popular brasilera. Yo lo conocí a él hace como 10 años en Río, fuimos intercambiando ideas, y hace un par de años surgió la idea, de hacer una obra orquestal, y lo llamé a él para hacer la orquestación y la dirección. Y digamos, esto es como una primera instancia de encuentro en ese proceso, de generar como un estilo, por eso le pusimos Clásica Nova, un sonido que tiene que ver con la música clásica, con una tendencia nueva, con la bossa nova, con la música rioplatense, en fin, es como una mezcla de una música muy actual en un punto, pero haciendo referencia a influencias más del pasado. ¿Qué te une a Morell & Baum? A pesar de la diferencia de sus orígenes y además la diferencia también generacional con él. Claro. Bueno, Jax Morell & Baum es un tipo que a lo largo de su vida él empezó tocando muy joven, tocó muchos años con Tom Jobim, por ejemplo, y después con muchos otros grandes músicos brasileros. Siempre estuvo en distintas vanguardias, siempre estuvo muy interesado en, de alguna manera, inventar estilos y estar explorando. Entonces, como que en este proyecto que involucra hacer referencia a la música clásica, pero desde un lugar también de nuevas tendencias, como que le trajo un pila el concepto y para él, en alguna forma, es un desafío también. No está tan acostumbrado a manejar elementos de la música electrónica. Y bueno, para mí ni qué hablar, ¿no? O sea, tocar con un músico de la talla de Jax Morell & Baum es un desafío muy grande. Más allá de esta presentación puntual aquí en nuestro país, tenés una agenda bastante desafiante a nivel internacional. Contanos un poco cómo sigue esta segunda etapa del año. Bueno, yo estoy, sí, por suerte viajando mucho. Ahora me voy al Festival de Cine de Biarritz, invitado por el Instituto de Cine Uruguayo. Vengo de tocar mucho en Europa, sobre todo este último periodo, con este proyecto más clásico. Y un poco también esta juntada con Jax Morell & Baum responde a notar que en Europa, sobre todo hay como una nueva tendencia de mezclar la música clásica con las nuevas tendencias. Entonces la idea es con él hacer ese mismo experimento, pero trasladarlo a un sonido más rioplatense, más sudamericano. Bien, este espectáculo será el 12, 11 y 12 de octubre. Sí, tocamos 11 y 12 de octubre en la Sala Hugo Balso, a las 21 horas. Ya las entradas están en venta en todas las Ticantel y todas las posibilidades online, y ahí mismo en la sala. Y bueno, nada, es un show que pretende ser el comienzo de algo nuevo, ¿no? O sea, la idea después con Jax es desarrollar este proyecto, ir a tocar a Brasil. Tenemos este proyecto orquestal para el año que viene también, así que estamos como experimentando bastante. 11 y 12 de octubre en la Sala Hugo Balso, a las 21 horas. Ya las entradas están en venta en todas las Ticantel y todas las posibilidades online, y ahí mismo en la sala. Y bueno, nada, es un show que pretende ser el comienzo de algo nuevo, ¿no? O sea, la idea después con Jax es desarrollar este proyecto, ir a tocar a Brasil. Tenemos este proyecto orquestal para el año que viene también, así que estamos como experimentando bastante. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video.